El amor es una marea, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, es como una luz. El amor es una marea, una simple fantasía, es como una luz. Hola, ¿cómo estás? Un integrante corpulento. Tú, hermano, quédate ahí. Él tiene que ver esto. Porque tú tienes que ver esto. Tú, más que nadie. Es de su interés. Muy bien. Ahora sí comenzamos. Mientras que ella sufría mucho tiempo y todo, ahora parece que dejó el sufrimiento de lado y se puso a vacilar, porque vemos que el cielo ya está clarito. Sí, porque se ve que están saliendo desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana de una fiesta. Provecho nomás. Y además, tiene derecho a divertirse, tiene derecho a comenzar una nueva vida, tiene derecho a enamorarse, porque es una mujer madura y sabe que es el amor de verdad. Pero enamorarse nuevamente de alguien. Ya, bueno, lo dejo ahí nomás, señor, señor. Vamos a ver. Saque un poquito de conclusiones, pero oye, ojo. Llamado a la nación, señores y señores. El día de hoy. El día de hoy, a las 8 de la noche, se hace el simulacro nocturno de sismo a nivel nacional. Así que todos, por favor, muy pendientes de eso. A ponernos las pilas. Y a colaborar, ¿no? Claro, porque puede pasar cualquier cosa. En cualquier momento. Uno nunca sabe que hay que estar siempre pendiente. Es verdad. Muy bien, ahora sí, comenzamos, queridos Luis. Comenzamos. Y es que ayer, Gracie Ortega Ulloa vino a hola a todos, habló, explicó más o menos qué era lo que sentía, porque nos preguntábamos el porqué de su monogesto, ¿no? Solo un gesto. Es verdad, a todos nos sorprendió. Ayer en hola a todos, el lado del, el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera. Nunca la habíamos visto tan sensible a Gracie y a muchos nos llamó la atención. Así que Gracie Ulloa mostró su lado sensible. Así que vamos a ver qué nos dijo. Mientras todos pensábamos que ella era de fierro y que solo le sacaba provecho y se reía a espaldas de su hermana, Gracie Ortega Ulloa, ayer en el programa Hola a Todos, presentó un lado que nadie había visto. Porque al fin y al cabo, todos somos humanos. Sentimos, reímos y sobre todo, lloramos. ¿Tú qué sientes por tu mamá ahora? No quieres hablar del tema, no quieres hablar mal de ella, pero ¿qué sientes por tu mamá? No, claro que el cariño siempre seguirá ahí, ¿no? Pero, pero procuro mejor que ahí, sí. Seguir para adelante. Ay, perdón. Sí, no, no te preocupes. No, 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 está bien, es comprensible la situación. Y obviamente nosotros también que somos hijos y espero que pronto salen las heridas de todos, no, porque hay una familia destruida, pero, pero yo sé que más adelante quizás cuando, cuando los corazones se salen, podamos juntarnos de nuevo. Ella, a pesar de negar a su familia y decir que no se sentía respaldada por esta, solo ha habido una persona a la cual nunca le cerró las puertas de su corazón, porque ni la distancia, ni las broncas familiares podrían romper este lazo. Y no hablamos de su madre, sino de su padre. Cuando tú lloras y estás sola, ¿a quién te gustaría tener al lado? ¿En quién refugiarte? En mi papá. En mi papá creo que ha sido una de las personas que no, no he compartido muchos momentos con él y sí a él. A él es la única persona que quisiera tener, ¿no? No has compartido tú mucho con él, pero sin embargo, él creo que es la persona, por lo que he escuchado y he leído la información que se maneja, es la persona que tú más amas, la persona que siempre sacó cara, digamos, por ti. A parte de la familia con la que vivo, con la bendición de mi papá, es con la que sigo adelante, es una persona que siempre me llama, diciéndome cómo estoy, qué novedades, porque hay personas que quizás hablan de él sin él enterarse que ha dicho eso. Entonces, siempre me pregunta cómo estoy, qué ha pasado, para darme fuerzas y nada, yo siempre me sostengo con eso, siempre sigo adelante con eso. Cuando, cuando suena tu teléfono y digamos, no sabías que era él, pero veías un número largo, extraño, raro, que no era de acá de Perú, y escuchas por primera vez la voz de tu papá, ¿qué siente Gracie Ortega? Mucha sensibilidad, mucha fragilidad de escucharlo y no tenerlo cerca. Se lo he dicho una y mil veces de que yo voy a salir adelante por él, para que siempre se sienta orgullosa de la hija que él siempre ha querido tener, ¿no? Que soy yo. Y bueno, finalizando esta entrevista, a que no saben, se lanza como cantante. Escuche atentamente qué es lo que hace un profesional. ¿Dice que te lanzas de cantante? Pero dime la verdad, ¿cantas o no cantas? Porque acá hay muchos que han pasado diciendo que cantan, pero no cantan ni bingo. Bueno, no sé, yo, muchas personas me dicen que canto bien y nada, vamos a darle con todo. ¿Qué ritmo vas a cantar? Bueno, a mí me encanta mucho la balada, pero vamos a ver qué es lo que más se vende acá, ¿no? Ahora, si te dicen por ahí para cantar cumbia. Normal. ¿Le harías la guerra, Milena? No, no, no. La guerra, digamos, en buena onda, en buenos términos, en cuanto a los cumbiamberos se refieren. No, yo creo que hay público para todo, ¿no? Y si ella hace sus cosas, yo también puedo hacer las mías y no tengo ningún problema. Si se cruzan en un evento y ella tendría que presentarte, ¿lo aceptarías? Creo que lo laboral no tiene nada que ver con lo personal. Cuando hablamos de lo laboral, creo que estamos hablando del billetito, chancho. ¿No? No, no, no. Simplemente que es un trabajo y, bueno, hay que ser profesionales en esto. Medio de chamba, pero eso es mucho. Sí, es verdad. Bueno, a muchos nos llamó la atención, ¿no? Sí, sobre todo porque mostró el lado muy sensible de Gracie Ortega Ulloa. Pensábamos que jamás en la vida iba a moverse esa chica y pensábamos que no tenía sangre en la cara ni corazón siquiera. Pero ella sí, verdaderamente quiere a su padre, sí quiere a su familia. Tiene ahí ciertas cosas, obviamente, con la mamá, porque según ella la han tratado muy mal cuando era muy pequeña. De hecho... Pero eso no justifica ciertas actitudes, ¿no? Ella es muy joven todavía y definitivamente la inexperiencia y la poca experiencia de vida que tiene, la han hecho patinar por varios caminos. Eso no quita que como ser humano se pueda arrepentir, pueda pedir perdón, pueda llorar, pueda expresar sus sentimientos. A ella, con las personas que tienen los problemas, si es que la quieren perdonar o no. Ahora, escúchame, por el tiempo que está en movimiento. Está cuadrando un avión. También estuvo en Mujeres Arriba. Y si no me equivoco, porque yo lo vi, soltó sus gallos. No, con cariño, claro. Y pidió disculpas pues a toda su familia. Así que vamos a ver qué exactamente hizo Gracie Ortega Ulloa. Porque, Dios santo, vamos a verlo. Le gustan las baladas de esto realmente. ¿Qué nos quiere enseñar Gracie? A ver, ¿cuál es tu talento, Gracie? Esto es como un programa, un reality de música. Dice que canta, que canta bonito. ¿Qué es? Hay que darle la pataíta en la muerte. Vamos a dar la oportunidad. Levántate, Gracie. Puedes cantarnos algo. A ver, a ver, vamos a ver en la casa porque las señoras dirán, a ver, ¿esta chica qué hace? Aparte de hablar con su hermana y pelearse, ¿qué más sabe hacer? Y ahí, ahí vamos a verlo. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Sentí, sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien viví. Amo y me amas, ya nunca más estaré sola y triste otra vez. Es el ayer, ya olvidé, ya olvidé, con esto, con esto, Gracie, ya olvidé, nos vamos a ir. Pido un aplauso para el amor. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, eres arriba. Con la voz en directo de Gracie, no se olviden. Estaremos mañana. No, no se olviden. Por tanto, y tanto amor. Me veo enamorada, me he enamorado. Qué feliz estoy.